ya chicos, entonces hoy día es una clase importante del curso hoy día vamos a revisar lo que son lambda y funciones de orden superior y en eso hay hartas propiedades que entender y de hecho de pasada vamos a entender algunas herramientas del lenguaje que tienen que ver con esto entonces hay algunas funciones del lenguaje que hoy día las vamos a recién ver por primera vez porque es cuando corresponde ver lambda y funciones de orden superior eso va a ser el contenido de hoy día son cuatro puntos pero los primeros dos se llevan la mayoría del tiempo en la clase entonces entendamos lo que es Higher Order Functions o funciones de orden superior nuestra traducción tratemos de entender lo que es dado lo que ya sabemos del curso ok entonces déjenme abrir el chat nomás para cuando participen poder leer ahí Half-Astress confirmado ojalá algún día ya entonces los vamos a llamar HOF o HOF por hoy día y y y estas son funciones que que no están limitadas a Haskell ni ni al paradigma funcional sino que es en general en los lenguajes de programación entonces una una HOF puede puede llamarse así si cumple al menos con una de estas opciones ok que es que puede recibir funciones como parámetro puede retornar funciones como resultado de la función o ambas también ya entonces inmediatamente tenemos que entender que la diferencia lo que hace una una función HOF y no la hace HOF en el fondo es estas estas cosas de que si los parámetros alguno de ellos es una función o o de si el retorno el valor de retorno es una función ok si esa función puede hacer eso por cualquier dos lados como por la entrada o por la salida entonces es una HOF y en Haskell lo bueno es que todas las funciones pueden ser eh HOF ok es cosa de que queramos no de que queramos y que retornemos una función o que recibamos una función como parámetro está preparado de por diseño así que eso nos ayuda bastante y no va a ser para nada complejo nosotros trabajar con funciones de orden superior lo bueno de esto es que las HOF ayudan a fortalecer el paradigma funcional es el último que he notado donde se define el cómputo ok y esto esto es una parte importante del paradigma funcional que probablemente eh se le va a hacer énfasis varias veces que la diferencia que ustedes van a empezar a estar sintiendo desde las primeras veces que programan es que ustedes expresan eh lo que es el cómputo en vez de expresar el cómo es el cómputo ok así que ustedes en fondo dicen definen cosas en vez de dar los pasos que llegan a eso que sería la programación más imperativa a la que estamos tradicionalmente acostumbrados como por por modelo de de enseñanza en informática profe ese concepto de el cómputo como lo que es es lo que se llama computa eh se llama programación declarativa ¿cierto? sí exacto sí bueno bien Pablo eso que bueno que tocaste ese tema sí tiene que mucho que ver con el concepto de programación declarativa aquí ustedes declaran expresiones y de pronto se olvidan de hacer esta secuencia de pasos que es la típica de un lenguaje en C en Java Python ¿no es cierto? hay lenguajes que son full declarativos y van en la misma idea eh así que qué bueno que tocaste ese punto ya vamos a ir avanzando eh dentro eh aquí disculpen por tener que meternos dentro de otro tema todavía sin haber dejado quizás eh consolidado el orden orden superior funcionaria superior pero es súper importante que lo que lo que pasa es que en Haskell todas las funciones además son Courier que es una palabra en inglés ¿ok? no lo pude encontrar una buena o sea de hecho más que todo no quise encontrar una traducción porque en realidad Courier ya es una palabra especial entonces mejor aprenderla y cuando googleen cosas así van a encontrar mucho más todas las funciones son Courier es decir reciben un parámetro esto es importante pongan atención reciben un parámetro y y y pueden retornar una función como resultado que está preparada para recibir el próximo parámetro entonces eh ¿qué significa eso? que funciones que reciben múltiples parámetros nosotros las podemos completar parcialmente la entrega la entrega de parámetros y cuando lo hacemos parcialmente lo que provocamos es una nueva función que necesita los parámetros restantes ¿ok? eso es bastante interesante entonces vamos a eh vamos a ver acá un ejemplo entre una GHCI entonces de hecho hagamos el mismo ejemplo que sale ahí nosotros sabemos que la función máximo recibe dos parámetros ¿no es cierto? máximo a 4 y 5 5 bueno nosotros podemos hacer esto podemos darle nombre al resultado de max 4 ok parcial ustedes ven el terminal también ¿cierto chicos? ¿se está viendo? sí profe ya ok ahí ok ¿y qué es parcial? ¿qué resultó ser parcial? consultemos el tipo de parcial fíjense es una función que de hecho ya tiene un poco más de contexto porque como el primer parámetro fue numérico ya sabe que también el próximo parámetro tiene que ser numérico pero lo interesante es que es una función que le falta un parámetro y va a retornar el resultado entonces parcial 10 ¿qué va a retornar eso? el máximo o sea perdón acá tenemos que quitar el texto va a retornar el máximo entre 4 y 10 si ponemos 1 va a retornar el máximo entre 4 y 1 entre 4 y 3 etc ¿quedó almacenado el 4? como dentro como por ahora pensémoslo como dentro de una caché de la función o sea es como que la función tiene hardcodeado comparar 4 con x está definida y ya quedó definida de esa manera la función parcial y eso se puede hacer con cualquier función en Haskell viene tejido diseñado de esa manera entonces es una propiedad súper interesante así que pueden ir probando con distintas funciones y de hecho acá hay un pequeño ejemplo que dice hacer función comp32 que es más o menos la misma lógica que la anterior que recibe un valor y lo compara con 32 solo usando la función compare entonces la gracia es que claro no vamos a contribuir una función de cero en un archivo tubus ni nada de eso sino que lo vamos a hacer al vuelo entonces comp32 bueno primero que todo recordemos que compare ¿qué hace? retorna menor menor que igual mayor que ¿ok? entonces entre el primero y el segundo ahí está diciendo less than está en inglés less than es menor que y se está refiriendo al primero con respecto al segundo entonces si ponemos ahí mayor que y ahí está el equals esos son como labels especiales de Haskell para decir igualdad desigualdad y en qué lado ya entonces en la misma lógica ¿cierto? nosotros haríamos comp32 es igual a compare y y recibe un valor y lo compara con 32 entonces simplemente podemos poner ahí 32 ¿qué hay? y ahí podemos poner entonces claro es mayor que 10 ¿ok? menor que 50 etc bastante sencillo el ejemplo como para que se entienda lo esencial de Curring eso se puede hacer en las funciones que ustedes mismos hagan o en las funciones que ya existen eso es lo importante ya vamos a continuar entonces eso chicos es una de las primeras cosas importantes de hoy ¿ok? el Curring o Curried en pasado ahora vamos a ver vamos a volver entonces ¿por qué tocamos ese tema? que pareció como cambiar de tema pero en realidad no fue cambiar de tema porque fue de hecho un efecto de las funciones de orden superior que era retornar una función entonces vimos la primera manera de retornar una función mediante el mecanismo funcional de Haskell ahora vamos a programar una función que recibe una función como desde el input y la aplica dos veces y de hecho es lo que tenemos ahí entonces bueno yo no lo voy a programar para favorecer el tiempo pero pongamos la atención entonces definimos una una función y esto es importante acá fíjense que es que la vamos a llamar app doble así como súper genérica nuestro primer argumento fíjense acá esta es una definición media anidada de lo que ya usamos de contrato fíjense lo que recibimos acá recibimos una cosa que está entre paréntesis y después seguimos recibiendo parámetros ¿cómo lo interpretan ustedes eso? el contrato alguno quisiera comentarlo el primero es una función que recibe un parámetro y retorna ese mismo parámetro o sea de ese mismo tipo sí bien sí sí ya y después y bueno y después continuando el segundo es un parámetro del mismo tipo para mantener tipo en este caso y luego el resultado ya entonces función parámetro sencillo y resultado y si nos fijamos lo único que hay que hacer es ubicar bien los paréntesis y las flechas es porque si nos damos si nosotros lo vemos como enfocado en los símbolos es tipo 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 y tipo pero dependiendo como asociamos provocamos que esto sea una función dentro de los parámetros entonces app doble recibe una f recibe una x y ¿qué es lo que hace? aplica f de x y el resultado que va a ser de tipo a ¿no es cierto? porque la función retorna de tipo a le vamos a aplicar nuevamente f de x una doble aplicación esa fue como la pregunta del problema aplicar dos veces una función si hubiésemos querido aplicarla de hecho si hubiésemos querido lo hubiésemos aplicado muchas más veces de querer y ahí app doble entonces ahí podemos déjeme eso también ojo que también es una función eso por dos dos retorna a cuatro ¿ok? también es una manera de hacer de hecho si ustedes hacen esto también retorna a cuatro o sea eso es como medio revelador que todos los operadores en Haskell también son funciones de la misma manera ustedes de hecho pueden hacer como un mult por diez es igual a por diez ahí dejar la función multiplicación pendiente ¿no? entonces después mult diez treinta ¿ok? y multiplica diez por eso ahí estamos aplicando curring al mismo tiempo entonces en ese caso se está usando la función por dos y le falta un parámetro dos y se aplica dos veces eso ¿ok? entonces esto da cuatro y después da ocho lo interesante a ver quizás quizás va a valer la pena aquí tenía más cosas puestas así que vamos a vamos a hacerlo rápidamente que para ilustrar una cosa que en realidad es muy importante acá que se está discutiendo entonces tenemos el a la función la primera función tenemos el a tenemos el resultado tenemos abdoble fdx fx perdón f fx ya ahí ahora ya entonces abdoble ahí podemos aplicar cualquier función eso es lo interesante que no es solamente operaciones aritméticas eso fue un caso de ejemplo ahí entonces por dos y por dos ahora también podemos aplicar esto fíjense un ejemplo que es concatenar fíjense ah me faltó aquí el otro argumento ya tiene que ser del contexto de las listas entonces ¿qué hemos concatenado? hemos concatenado un dos dos veces a una lista que tenía solamente el uno también puede haber sido la lista vacía entonces empezamos si se dan cuenta nosotros lo que estamos haciendo estamos tratando las funciones como elemento como un elemento más del lenguaje como si fuera una variable que entra la operamos con otra la retornamos no estamos haciendo tanta distinción entre lo que son variables etiquetas y funciones sino que estamos tratando como todas iguales y eso es una de las propiedades del paradigma funcional ya esta la debería de haber visto en ayudantía entonces zip width es una versión generalizada de zip y tiene sentido verla ahora ¿por qué? porque si la consultamos fíjense recibe una función como argumento que recibe dos parámetros a b y retorna c y después recibe una lista después recibe otra lista y después recibe o sea retorna una lista resultante con elementos de tipo c que son los elementos que van a resultar de utilizar esta función entonces si hacemos el contraste con zip ¿qué es lo que hacía zip? zip lo que hacía era simplemente ya tenía de antemano elaborada la función y la función iba a ser crear tuples entre los elementos en zip width de partida ya no podemos o sea de partida ya no podemos utilizarla así porque falta un argumento falta un primer argumento que es una función y y aquí entonces podemos o sea de hecho hagamos los ejercicios de ahí tenemos dos listas hagamos algo con esas dos listas podemos no tenemos por qué formar tuplas de hecho podemos hacer sumar dos vectores como en la primera pregunta sumemos dos vectores ok entonces ¿qué pondrían ahí ustedes chicos en base a lo que comentamos unos minutos atrás ¿qué pondrían como operador ahí como función? ¿una función? ¿una suma? sí claro justamente podríamos como antes de entrarnos en cosas más elaboradas podríamos aprovechar de que sabemos que la suma es una función y de hecho y de hecho funcionó y de hecho si ustedes consultan ahí la suma la suma justamente aplica con el contrato es un caso más particular el contrato recibe recibe un X recibe un Y y retorna un Z por un ciudad ¿ya? claro y ustedes pueden hacer lo mismo restar ok multiplicar etcétera etcétera ¿ya? siguiente ejercicio dice usar SIPWITH para quedarse con la lista de los mayores ¿qué podríamos poner ahí? si nos quedamos con la lista de los mayores es como que en cada en cada par de elementos que estemos revisando siempre quedarnos con el mayor y formar una lista con todos los mayores uno podría ser como un ternario pero no sé cómo sería un ternario ya pero reutilicemos mira toda esta slide está como en modo de reutilizar las funciones que existen podríamos simplemente utilizar max max que es del X Y max de par de elementos y ahí la concluyo ya entonces recuerden que las funciones que les provee Haskell de cierta manera les dan un piso súper elaborado con el que pueden mezclar cosas en un par de diapositivas más vamos a ver cómo crear nuestra propia función ahí particular podemos haber hecho nuestro propio max nuestro propio suma nuestro propio producto etc ¿ok? ¿profe? ¿sí? es que ahí dice para quedarse con la lista de mayor ¿cierto? o los mayores de la lista no entienden ah ya se refería a que entre cada par de elementos correspondidos por ejemplo el 1 se compara con el 4 nos quedamos con el mayor el 4 el 10 se compara con el 5 nos quedamos con el 10 el 3 se compara con el 6 nos quedamos con el 6 en esa lógica ¿cómo se podría sacar como la lista más grande en general? ¿o no se puede? la lista más grande a ver explícame quizás no entiendo muy bien tu pregunta yo creo que tiene que ser una segunda pasada es que básicamente se suma ¿cuál es la más grande? 1 más 10 más 3 versus 4 más 5 más 6 ¿cuál es la más grande? me quedo con una ah ya 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 ok ok entiendo entiendo ¿cuál es la lista que suma más? como sumando todos los elementos eso ¿cierto? ¿sería como sum y después el máximo o no? claro claro sería déjame ver el máximo habría que retornar claro habría que retornar bien hagamos unos minutos más pero si alguien quiere mientras tanto poner en el chat una propuesta lo puede hacer inmediato ¿ya? porque es súper bueno el ejercicio que dieron lo voy a hacer unos minutos más por un motivo de que ahí vamos a empezar a ver nuestras propias lambdas y ahí lo vamos a poder construir como quedamos ¿ya? y la última es simplemente comparar los elementos element wise que es como elemento a elemento así como posición por posición entonces ahí podemos hacer el compare y eso nos retorna fíjense como menor igual mayor igual menor igual ok podemos poner acá un 7 un 7 ahí en el mismo lugar ¿ya? entonces ahí salga el icon también profe lt lt y gt son tan reservados son keywords reservados o no? son keywords sí son keywords del lenguaje sí me imagino que con lo que uno ve hay un montón de de keywords reservados sí sí hay harto sí hay hay hartas cosas reservadas y nosotros vamos a ir explorando tratando de hacerlo como más como de a poquito como dosificado para que vayamos como pudiendo usarla sin marearnos tanto ya vamos a seguir chicos porque esta clase es un poco extensa pero vayan preguntando no lo estoy apurando o sea vayan preguntando todo lo que quieran si es que quedó claro esto vamos a pasar a la siguiente tenemos map ok map yo creo que algunos de ustedes deben ser expertos en map por algunos otros lenguajes que han ocupado entonces es uno de los patrones más comunes ¿cierto? en programación y es fantástico ¿cierto? porque de hecho quizá eh ustedes o sea me podrían haber dado su propia definición más que seguro pero aquí ya la encontramos en la segunda línea aquí es que en el fondo map consiste en aplicar que apliquemos una función a una lista de elementos una misma función así como aplicamos un fdx a una lista de elementos y a cada uno lo tratamos independiente entonces se podrían hacer todas las aplicaciones en cada elemento simultánea incluso con un procesador multinúcleo map existe en Haskell por si acaso ya la tienen ahí está ok y fíjense que el contrato lo pueden consultar recibe una función que nos lleva de A a B y recibe una lista con elementos de tipo A y va a retornar una lista con elementos de tipo B nada más que eso entonces podríamos probar al título un triplo map más uno de un dos tres cuatro ¿ya? entonces hemos aplicado más uno a todos los elementos ¿por qué? porque el contrato está puesto como de A a B porque es lo suficientemente general como por si el map transformara el elemento ¿cierto? por ejemplo recibiera identificadores y retornara caracteres así como una especie de diccionario podría ser también podría funcionar sin ningún problema ok ahí está la definición del map que eso puede ser un ejercicio importante haber implementado el map de cero entonces el map primero que veamos el caso general map de una función con una lista simplemente aplicamos el f de x al primer elemento que se asoma en la lista y después lo concatenamos con la recursión con map de f con el resto de la lista y después tenemos el caso de borde que sería como map de cualquier cosa que llegue con una lista vacía es simplemente una lista vacía bueno ahí tenemos un ejercicio elevar los que están abajo elevar los valores de una lista al cuadrado entonces bueno eso no me acuerdo si acá el cuadrado se hacía así un poco un lado así era simplemente hacer eso ok chequear cada carácter de string si es mayúscula o no esa está esa está interesante ¿no necesitaríamos una función de carácter de manejo de string? no es necesario ayudaría mucho pero pero se podría hacer con lo que ya sabemos quizás pistas sería pistas sería como recuerden los rangos sí podríamos hacer básicamente si es mayor que z minúscula sí también sí mayor que z minúscula porque después de z minúscula viene a mayúscula creo algo así ¿no? pero eso sería como lambda o custom supongo eso que no creo que claro sí ahora lo otro lo otro que pueden hacer ok es que déjenme ver si funcionaría sí sí probablemente funcionaría claro pero recordar básicamente que se acuerdan de la función elem bueno ahí la función elem quizás podría ayudar bueno ahí ya como que estamos al menos súper ayudado al ejercicio o sea si ustedes solo hacen como versión o sea aquí voy es que si ustedes hacen esto hago uno más para que veamos todo chuta recordemos que tenemos esta manera de generar lista y tenemos el elem que nos ayuda hasta eso es como para que puedan ahí ver pero de todas maneras hay una cosa que no quiero que perdamos muchos minutos ahí que es el tema de que el el curring por defecto se puede hacer solo en los argumentos de izquierda a derecha entonces no es trivial hacer un curring para dejar como para consumir el último argumento y dejar pendiente el primero como en un orden arbitrario para eso tendríamos que recurrir a lambda naturalmente entonces por eso no vamos a tratar de hacerlo todavía así que lo vamos a ver en unos minutos estamos haciendo una pequeña pasada por funciones que existen que tenían que saberlas ya a esta altura entonces fíjense lo que hemos estado viendo acá zip width map y ahora vamos a ver filter entonces filter es justamente como ustedes entenderían un filtro que es un filtro cierto si nosotros tenemos una lista consultemos la función filter recibe como primer argumento una función que puede recibir un elemento y va a retornar un booleano y después va a recibir una lista para aplicar esa función a la lista y todos los que den true por definición el filter funciona así que todos los que den true del predicado si el predicado retorna true entonces es parte de la nueva lista y los que retornaron false quedaron fuera por lo tanto el resultado es una lista que es un subconjunto de la lista dada como argumento y en el mejor de los casos va a ser la misma lista pero nunca va a tener elementos distintos esta función no hace modificación de los elementos solo como que escoge y puede descartar alguno ya entonces por ejemplo vamos a poner filter y claro obtener solo las mayúsculas de una frase solo las mayúsculas de una frase entonces ¿qué significaría eso? ¿se le ocurre alguna idea o no? ¿con el em? ¿o no? ¿haces el em el em del valor que viene con con la lista con la generación entre a y z o no? ya ok entonces sería como yo lo voy a escribir acá primero como como palabra ya recibir como recibir un x y ver si es el em de z de a a punto punto z exacto si ¿cierto? ya bien si bien paul lo voy a dejar así por mientras porque creo que lo hagamos voy a adelantar un poco un contenido aquí para que lo hagamos altivo y después vendría la lista ¿cierto? que sería como una frase de hecho es una frase como hola como estás ahí eso ahora esto que está escrito como idea en la función ahora lo vamos a hacer de verdad que sería así esto va a ser un pequeño adelanto vamos a escribir una lambda ¿ok? una lambda que va a recibir un x así se escribe una lambda con el backslash como si fuera como el símbolo lambda pero le falta una pata backslash y ahí van los argumentos ¿ok? entonces recibimos un argumento nomás y la flechita ahora viene el cuerpo de la función ¿ok? todo eso está entre paréntesis el cuerpo de la función va a ser justamente lo que decía Pablo entonces el em de x ahí ¿y qué debería pasar? deberían salir solo las mayúsculas h h c sí y ahí funcionó lo mismo se pudo haber hecho para la slide anterior ¿se acuerdan? cuando de cierta manera como que igual parece que estábamos como medio necesitados de tirar una función al vuelo media customizada entonces ahí tenemos una lambda que la hemos creado va a venir vamos a revisar oficialmente lambda en unos minutos más pero nos permitió justamente hacer de hecho cuando vemos la lambda como que se nos abren las puertas completamente a hacer prácticamente lo que queramos hay un desafío ahí que se los dejo que es el quicksort que revisamos ayer está en la clase está en el video revísenlo y háganlo usando solo filter ok entonces en el fondo vean donde tendría sentido poner filter donde antes no había filter y vean y por supuesto comprueben que funciona y todo no es complicado lo que se está pidiendo ya bueno también por supuesto que podemos hacerlo utilizando las funciones como la algo más cosas más express como por ejemplo ahí tenemos la lista de valores entre 1 y 7 y decimos filtrar queremos todos los mayores que 3 ok todos los mayores que 3 ¿se fijan? así que también se pueden ocupar bastante de las funciones que ya existen que siempre es importante que sea un predicado recuerden lo que es un predicado que es una función que evalúa una expresión ok y retorna true o false como resultado no va a retornar un valor distinto a booleano siempre va a ser booleano el resultado ya ahora vamos a pasar a otra parte que es fold los famosos fold ok entonces fold es un un patrón súper importante que permite reducir un input ya entonces pensemos que este input viene dado como una lista de tamaño n y lo reduce a un único valor ¿qué se les viene a la mente al tiro como un ejemplo de de fold? ¿sí? como algo muy simple ¿la suma? suma, sí correcto el otro lenguaje es reduce entonces es típico el trío map filter reduce por acá el map filter y fold sí sí buena indicación ahí sí de hecho lo que dice Pablo que si ustedes han estado familiares con map filter reduce como dijo acá claro el análogo sería entonces map filter y los fold y los fold tenemos dos variantes la tercera la va a ver al tiro pero concentrémonos de las primeras dos que es que tenemos un fold L fold L que recorre de izquierda o sea de hecho quizá yo debería arreglar un poco la slide es asocia de la izquierda a la derecha asocia ¿ya? de hecho vamos a fixear al título la cuestión porque no voy a olvidar asocia de izquierda a derecha entonces ¿qué quiere decir eso? que fíjense si fuera una lista de tres elementos primero se asocia el par de la izquierda y y si fuese una lista de muchos elementos como para que se entienda la idea vean el terminal esto sería así como x1 op x2 op x3 op x4 op x5 ya vamos a seguir la idea y acá ahí ¿ok? como que todo se fijan está como asociado inclinado hacia la izquierda el nivel de profundidad en los paréntesis mientras que el fold de la derecha como va a tratar las operaciones en el orden en el orden que lo va a hacer va a ser como como no en el orden sino que la manera de asociar ¿ya? de cómo va a aplicar la asociatividad va a ser justamente lo contrario ¿ok? sería como x4 op x5 ¿ok? después así después así después así después ahí y por supuesto aquí quedaría así para el otro lado ese sería como el fold para la derecha ya entonces eso no no va a provocar problemas en el en el en el en el resultado mismo no es que uno dé el resultado malo y otro dé el resultado bueno de hecho vamos a probar ahora mismo ejemplos con fold entonces fold ahí fold l ¿qué recibimos? una función ¿ok? recibimos un un valor que es un valor inicial después vamos a recibir una lista ojo que por ahora estoy diciendo lista pero más en el futuro nos vamos a dar cuenta que es algo más general como que hay más cosas que se puede hacer fold por ejemplo un árbol otra estructura de datos un grafo como que nosotros podemos construirle la propiedad foldable que es la que sale ahí foldable entonces si nosotros le le construimos esa propiedad a una estructura propia la podemos meter en un foldable sin ningún problema pero por ahora nuestras listas son las únicas foldable que tenemos con propiedad foldable entonces como resultado fíjense que va a tirar un tipo de dato B que es el mismo dato inicial entonces vamos a ver podemos tirar la suma acá un segundo son la nariz ya entonces tenemos la suma tenemos un valor inicial 0 y vamos a poner una lista ahí y claro justamente una reducción una suma que parte de 0 como acumulador el acumulador puede haber partido en 10 por supuesto y llegamos a 25 fíjense que uno de los puntos dice que existe el fold 1 lo que hace el fold 1 es que asume el primer valor de la lista como el el inicio del acumulador ok ahí me faltó poner el 1 ahí ok así que claro yo les decía que eso el fold L fold R tiene un significado más interno que igual lo vamos a revisar fíjense ahí fíjense ahí chuta ahí me faltó quitar un argumento ah no aquí ahí sí y también da el mismo resultado o sea eso no va a tener problema pero después vamos a ver la diferencia o sea por qué por qué existen los dos de ahí lo vamos a entender bien chicos me dan un segundo que segunda vez que me llaman quiero ver si es urgente o no denme un segundo voy a volver ya entonces en el chat habían puesto algo chicos a ver sí que bueno que bueno que Gerson tocó ese tema porque ese era como el pero ok que si ustedes prueban la división les puede dar distinto ok el comentario que puso en el chat entonces podríamos probarlo el divisor ok y vos partir de no sé si partir de uno ahí a ver y ahí ahí sí ok y por qué ahora claro ahora pensemos en algo así como más más de de la más de las álgebras y sus propiedades por qué con división nos dio alguna así como para que lo terminemos de entender bien por qué con división no fue lo mismo qué es lo que hace qué es lo que cambia el fold l y el fold r qué es lo que cambian hay malo básicamente de dónde partimos o sea el de la el de la derecha es 5 dividido perdón sería 1 dividido 5 o 5 dividido 1 después el valor que da eso dividido 4 dividido 3 dividido de uno y al otro lado y al revés sí claro y lo que pasa lo que pasa es lo siguiente que las operaciones que no son asociativas ¿no es cierto? ¿ya? o sea si nosotros hacemos A dividido en B dividido en C ¿no es cierto? eso por supuesto que no es lo mismo que que eso A dividido en B dividido en C ya entonces en el fondo todas las operaciones que puedan tener asociatividad Fold L Fold R van a dar exactamente el mismo resultado no hay problema pero las operaciones que no exista la propiedad de asociatividad va a pasar lo que indicó Gerson ¿ok? como en el caso de la división ya entonces eso es algo importante que bueno que hemos recordado en ese tema ya y después tenemos Scam ¿ok? tenemos Scam que es como la es como una versión detallada de Fold ¿en qué sentido? en que no va a entregar un puro resultado sino que va a entregar todos los resultados intermedios probémoslo y también tiene su versión L o R por eso que está entre parientes Scam L o R entonces si ponemos la suma 0 y ponemos por ejemplo 3, 5, 2, 1 entonces va entregando los resultados parciales significan al comienzo 0 después es 3 después es 8 después es 10 después es 11 cada vez que se le suma un elemento el Scam es súper útil en muchas cosas y ahí lo tienen ¿qué pasaría si hubiésemos hecho el Scam de la división del ejemplo anterior en realidad? ahí como para entender qué pasaba así quedó ¿ok? y si se fijan si hubiésemos hecho el L ahí está como va dando de la otra manera ¿ok? entonces si se fijan el Scam L va como 1 1 dividido en 1 da 1 después dividido en 2 05 dividido en 3 dividido en 4 dividido en 5 ¿ok? y el otro es como 5 dividido en 4 después dividido en 3 dividido en 2 dividido en 1 ya vamos a seguir chicos estas son funciones o sea hoy día yo creo que quedan bien equipados en lo que cuántas son herramientas del lenguaje ya y ahí llegamos las landas que déjenme ver déjenme una cosita ya estos fueron los casos especiales ya yo creo que hoy día chicos que vamos a hacer la mitad de la clase como que andemos tranquilos y sin tener que apurar así que después vamos a ver el ¿cuántos? ah de otra semana ya después de otra semana vamos a continuar si vamos bien con la agenda entonces las landas son funciones anónimas ¿ok? las landas existen en muchos lenguajes no sé si decir muchos lenguajes existen en varios lenguajes y son muy útiles para usar en otras COF ¿ok? lo que tenemos que saber de las landas es que son funciones anónimas ¿en qué sentido? en que no necesitamos darles un nombre si es que no queremos ¿ok? ¿cómo es eso? nosotros podemos hacer una lambda que recibe un X recibe un Y y puede hacer X más Y ¿ok? y a eso nosotros le podemos consultar el tipo y fíjense inmediatamente agarra contrato la función incluso es una función que recibe un A recibe un A y retorna un A ni siquiera necesitamos darle un nombre ahora claro uno podría decir F ahí y después F 3, 4 y funciona igual también le podemos dar un nombre o sea no estamos obligados anuales de nombre lo interesante es lo siguiente chicos que Haskell si bien por un lado aguanta funciones de orden superior por otro lado soporta funciones de primera clase que es otra cosa pero que está muy relacionada las funciones de primera clase son funciones que ahora enfóquense en la función la función puede pasarse como parámetro puede ser un valor de retorno y también puede ser una función de orden superior o sea como que cumple los dos roles como de como de contenedor o como de como de personaje en el fondo como que es una función que puede pasar y salir o es una función que puede recibir otras funciones y sacar otras funciones es una función de primera clase y acá tenemos algunos ejemplos ahora podemos ocupar map libremente entonces podemos fíjense lo que vamos a hacer hago un map de una lista de valores 1 05 0.25 ok y acá vamos a hacer una lambda acá entonces vamos a hacer una lambda que recibe un x y podemos calcular el seno de x menos coseno de x y lo aplicamos sin ningún problema aquí yo se anoté un poco mal que creo que anoté 1 0.5 0.25 ahí sí en tres palabras y hay lo mismo con filter entonces podemos hacer filter la función que queramos recibe un x y por supuesto que el cuerpo la función entonces el largo ejemplo de esto en caso de un predicado se tiene que retornar a un booleán y por eso es que se consulta si es mayor a 4 entonces y si es mayor a 4 va a quedar la palabra y ahí por ejemplo Enrique Juan y Pedro entonces debería solamente dejar los strings que son con largo mayor a 4 Enrique y Pedro y bueno sigan viendo los ejemplos zip width ok tenemos también fíjense que pueden ahí hay como algo arbitrario no más que claro en sig width dense cuenta que la lambda recibe dos argumentos un elemento de la lista izquierda otro elemento de la lista derecha entonces ya x y los van a llamar y ahí se está haciendo algo arbitrario no más que ese caso está haciendo si es que x mayor a y se suman de lo contrario se multiplican y el fold lo mismo el fold el fold sí es importante chicos fold es importante una cosa vamos a visitarlo cuando hacen una lambda para el fold el consejo es que siempre recuerden recuerden bien la dirección del fold entonces el fold l el fold l va hacia allá o sea piénsenlo así de esa manera como que va hacia allá por lo tanto ¿qué significa eso? que ustedes en la lambda reciben un acumulador y el nuevo valor que viene si ustedes quieren hacer una lambda propia por lo tanto el acumulador es súper importante que vaya en la posición del argumento donde tiene que estar el acumulador si vienen de izquierda a derecha el acumulador está en el lado izquierdo de los argumentos ahí y ahí por ejemplo se está formando una lista eso es lo acumulado sería una lista y eso es un nuevo elemento y se anexa un nuevo elemento a la lista entonces ahí y si se dan cuenta se está se logró revertir la lista ok ahora si ustedes aplican fold r y hacen lo mismo el acumulador va a estar en el otro lado ya de hecho metido error ya porque hay que cambiar de orden ahí ahí y ahí sí ok ahora algo que confunde y suele confundir incluso a mí cada vez que yo reviso fold l y r muchas veces me confundo me cuesta unos minutos recordar bien que es que si bien el fold l fíjense que recibe el el acumulador en la izquierda fíjense que va resolviendo de derecha a izquierda por esa asociatividad que está haciendo que está en la forma en que anida los paréntesis mientras que el r lo hace de la otra manera para que tenga no ya chicos pero el fold l es lo que uno haría normalmente de izquierda derecha ahí no tiene nada raro el fold r es el problema el que te cambia las cosas ¿no? sí el dr hay que tener cuidado claro sí el otro ese ternario me alegra que el ternario sea de ese modo y no del modo de tipo Python el peor ternario de la vida que es primero la expresión acá es primero la expresión y después el if y después el else el ternario típico pero Python tiene el ternario al revés pones primero el caso ok después no me gusta eso no me gusta pero aquí como hago los ternarios con paréntesis por ejemplo cuando quiero poner ternarios uno después de otro con paréntesis como esa sintaxis por ejemplo if else el else y en el else hago otro ternario el valor como esa sintaxis lleno de paréntesis ¿no? sí yo me atrevería a decir que tienes que meterle paréntesis para como anidar ¿cierto? sí ternario anidado eso sí ya chicos a ver estaba viendo la hora son las dos y media ¿no? más o menos a ver un segundo ya lo que pasa que ya vamos a ver la clase está como cerca de la mitad y vamos a vamos a revisar unas cosas con fold y terminamos ¿ya? son estas para terminar cerrar bien la idea de hoy día que es nos vamos a quedar con con unas cosas importantes de fold que son esas cinco y eso es ejercicio y de ahí de las de la otra semana vamos a partir del dos y y el dos del dos en adelante son otras ideas que que se puede separar en clase distinta no hay problema entonces chicos consideraciones con fold ya que fold a uno lo deja pensando harto ¿cierto? mientras más uno piensa en fold a veces más dudas salen entonces hagamos algunas consideraciones con fold primero que todo escribamos una función que es arriba como para para provocar una situación que nos va a dar de conversar para conversar entonces elemento l ok ya vamos a montar el contrato rápidamente entonces recibimos una una un elemento una lista retornamos un culiano ok es el estamos fabricando reinventando la función l pero ocupando la gracia es ocupando fold puede haber sido un ejercicio como una pregunta entonces fold vamos a hacer nuestra fold l el acumulador lo tenemos de la izquierda ¿cierto? el elemento que le podemos poner cualquier nombre ahí y vamos a poner acumulador o ¿cierto? o x es igual a q ¿ya? ¿qué es x? x es el elemento es la la variable que está ahí ojo que tenemos scope para ese lado también xs x todo todo lo que queramos ahí entonces consultamos si x es igual a q en ese q que estamos de la lista sí o no ya y lo vamos acumulando con or acá fíjense nuestra reducción es a través de la lógica como esto o esto o esto o esto basta con que uno de true y todo se reduce a true ¿cierto? consultamos con un no entonces partimos con falso asumiendo que no está y le pasamos la lista entonces hemos construido elen a través de un fold y eso no hay problema de hecho va a funcionar vamos a probarlo en tiro entonces tenemos el elen a ver a ver falta elen l y ahí podemos probar entonces el 2 del 1 2 3 4 true ¿cierto? podemos probar el 5 false está bien y ya y aquí pasa algo que si nosotros fíjense si nosotros tiramos una lista infinita que se supone que Haskell es lazy y podría y podría funcionar ¿ya? resulta que como que entramos en un loop sin término ¿ya? o sea como que estamos diciendo algo que sí podría tener respuesta en teoría porque estamos diciendo el 5 pertenece ¿pertenece a una lista infinita que parte del 1? nosotros podríamos responder que sí rápidamente ¿no es cierto? pero resulta que Haskell se quedó pegado tratando de hacer algo y lo vamos a descubrir entonces ¿qué pasó? vamos a averiguar ¿qué pasó en el último ejemplo? lo único que sabemos hasta ahora es que se quedó pegado y si la lista es infinita probablemente se ha quedado pegado infinito de hecho hasta los ventiladores de mi computador empezaban a elevarse un poquito así que algo algo indeseado está siendo de hecho me me dejó me dejó totalmente pegado en este momento y a ver si logro vamos a cerrarlo de otro lado y ahí sí ahí sí ahí murió entonces les puede pasar lo mismo chicos así que si necesitan matar el proceso kill menos 9 el ID del proceso del GHC el que se llame GHC ya ahora vamos a entender qué pasó ¿ok? entonces fold recordemos de nuevo que fold tiene la estructura así como inclinado para la izquierda ¿no es cierto? entonces tenemos el valor inicial quedamos en el fold como el valor el acumulador inicial tenemos operado con la función que corresponda x1 reducido con sf que se lo damos nosotros con x1 después expandimos salimos de ese paréntesis llegamos al otro llegamos al otro llegamos al otro hasta que llegamos al xn el problema ocurre que Haskell como es lazy provoca un efecto totalmente contrario a lo que uno creería o sea si uno si uno ve esto que es como que parece ser que le da importancia a la izquierda como partir de izquierda a derecha resulta que el efecto lazy provoca una como como una una ejecución que parte del otro extremo ya es un poco contradictorio pero fíjense porque como es lazy ¿qué está haciendo Haskell? dice ah tengo un inic ya como que Haskell dice ya me están pidiendo reducir todo este arreglo infinito entonces Haskell dice ya voy a en algún momento haré eso en algún momento haré lo que viene y vas y vas saliendo de los paréntesis así como prometiendo sin ejecutar sin ejecutar ese es el problema ahí está la palabra clave solo prometiendo siendo lazy y cuando se expande al último nivel queda con una tremenda promesa que es que voy a reducir todos los elementos hasta el n-1 y lo voy a reducir después con el último que es xn como una promesa de promesas ¿cierto? puro prometer no más Haskell entonces el problema es que las operaciones se desencaenan del final hacia adelante ¿ok? o sea en el fondo después lo que hace Haskell es que cuando termina de prometer tiene que empezar a hacer y al momento de hacer dice xn con mi promesa y dice ah pero mi promesa no la hice ya entonces la tengo que hacer y se mete un nivel adentro después xn-1 con la promesa de que llegaba hasta x-2 y así y va desenrollándose atrás y eso por supuesto si la lista no tiene fin si no tiene fin nunca va a poder cumplir su promesa por haber prometido en fondo de esa manera y por eso se queda pegado ¿ok? sin embargo lo positivo viene a continuación que es que y por eso existe FoldR porque FoldR tiene esta otra estructura va prometiendo para la derecha ¿ok? y al ser lazy entonces ojo que todo esto es por ser lazy si no fuese lazy no estarían apareciendo estos problemas entonces por ser lazy el FoldR presenta la promesa de esta manera como primer elemento ¿ok? operado con una promesa que viene con todo el resto ¿ya? perfecto ¿ok? y y entonces ¿qué pasa? que después cuando tiene que resolver los cálculos efectivamente puede entrar el X1 lo tiene a la mano existe es el 1 por ejemplo en el ejemplo que vimos y después cuando tiene que acceder como a sacar la primera capa de cebolla de la promesa accede al X2 y puede hacer X1, X2 sin ningún problema y podría ser X1, X2, X3 y hasta que el valor que le pidamos no tendría ningún problema entonces las operaciones se empiezan a encadenar de izquierda a derecha así que después de que les haya dicho esto puede que los haya enredado pero es lo que ocurre con lazy cuando un lenguaje es lazy de repente las cosas suceden como al revés de lo que uno quería ¿ya? por lo tanto vamos ahora a hacer lo siguiente antes de terminar la clase que es vamos a editar esto bueno de hecho vamos a copiar si es casi lo mismo vamos a anotar nuestra versión R de las cosas LMR que lo único que va a cambiar fíjense es aquí la expresión del foldR y el orden de los argumentos que ahora va a ser Q y va a ser acumulador después y todo el resto queda igual ok vamos a volver ahora al lenguaje vamos a cargar nuestro archivo y vamos a hacer elem R 4 una lista infinita y pensé que no sé por qué no resultó a ver ah ya ok y ahí ocurrió otro problema que ocurrió un stack overflow déjenme una cosa a ver que raro que a menos que me haya equivocado en algo del a menos que me haya equivocado algo de la definición de la función quizás no lo lo hice muy al vuelo sí que raro a ver sí hagamos algo yo lo voy a revisar con calma para no no adivinar en este momento y les voy a decir qué pasó y cuál era la solución ya pero se debe haber podido hacer como la moraleja se debe haber podido cumplir ya entonces supone que se iba a poder que fold r permite y vamos a llegar como al concepto clave ok que es que pareciera ser que fold r es la opción a escoger ok ¿por qué? porque de hecho estos ejemplos son bastante buenos esto ya no tiene que ver con la función que programamos que es fold l si nosotros sumamos elementos es de 0 por ejemplo a 50.000 ok todo bien si sumamos a 5 millones ahí todo bien perdón hasta el fold r también no tiene problema ok pero fold r de un número más grande puede stack overflow que es lo que nos dio en antes ok entonces ¿qué pasó? que la laziness de fold r el problema que tiene es que va juntando en el stack no puede hacer recursión por la cola recordemos porque no puede resolver la operación pendiente antes de entrar a la promesa entonces juntas juntas en el stack todas las promesas las va pilando hasta que de pronto colapsa imagínense ahí 50 millones de 500 millones de promesas es bastante entonces se acabó el stack básicamente ¿ya? ahora pareciera que le estoy contando puras cosas malas de fold bueno efectivamente les conté puras cosas malas pero ahora viene lo bueno ¿ok? habían dos cosas buenas una era el fold r que les voy a arreglar el detallito pero ahí va a funcionar y la otra cosa buena es lo siguiente que fold l y fold r son versiones lazy de fold por Haskell que es lazy recordar que lazy no es algo malo o sea no hay que salir hoy día de la clase diciendo ah los lenguajes lazy son pésimos no los lenguajes lazy son súper buenos cuando cuando se produce ese efecto de que uno quiere hacer un cálculo tremendo al inicio pero de pronto al final no lo hace por algún efecto en tiempo real que ocurre y el el lenguaje lazy se ahorra todo el cálculo en esas situaciones el lazy es bueno es como cuando no sé porque imagínense que ustedes yo sé que ustedes a veces pueden estar con hartas pruebas ¿cierto? entonces viene una prueba no estudian no estudian no estudian hasta quizás la hora la noche anterior y no estudiaron pero ustedes saben que tienen que estudiar para la prueba pero no han estudiado ¿ya? y de pronto llega un mensaje el profe dice se suspende la prueba se elimina la prueba por algún motivo pues paro ya ahí el lazy surgió efecto ¿cierto? porque se ahorraron el estudio es pésimo consejo lo que estoy diciendo ahora pero tómenlo como ejemplo nomás ¿ya? y ese tipo de cosas pasan ese es como el espíritu del lenguaje lazy y que es como no lo voy a hacer porque de repente quizás no lo tengo que hacer ¿cierto? y eso pasa en la vida hartas veces pasan esas situaciones ya entonces y hay otras situaciones donde ser lazy simplemente lleva a problemas porque cuando hay que hacer todo lo que uno chuteó ahí queda la escoba ¿cierto? ya entonces para terminar chicos quería contarles que existe un fault que es el fault comillas ¿ok? y ese fault comillas hay que importarlo hay que importar data.list hagan eso import data.list y ahora van a tener fault comillas ¿ok? que podemos consultar el tipo a ver ah ya faltó el l ahí sí y existe y ese la gracia que tiene es que no es lazy ¿ok? no es lazy y por lo tanto al no ser lazy lo bueno que tiene es que se puede ver como de verdad izquierda-derecha en ejecución así como en la máquina como va acumulando izquierda-derecha como un lenguaje más imperativo y los lenguajes imperativos tienen esa gracia de que son súper rápidos en estas cosas al no ser lazy ¿ya? y ah ya estoy haciendo pura el lesser ahí ahí sí y si se fijan lo hace sin ningún problema ahí sin ningún problema bueno se va a mudar un poco más pero lo puede hacer no tiene dificultad no se va no está gastando stack en funciones pendientes simplemente va acumulando más el otro elemento más el otro elemento más el otro elemento estricto y recuérdenlo por si decidan trabajar con magnitudes muy grandes donde el stack se les pueda acabar abandonen el esquema lazy y vayan al esquema estricto ya chicos y y para para la siguiente semana bueno mañana ya hay garantía así que probablemente le voy a decir a Enzo que revise estos ejercicios varios que los revise con ustedes y también va a traer algunos ejercicios más interesantes eso chicos ya estamos vamos a vamos a vamos a vamos a